Dimos a la puerta porque viene nuestra candidata número 5. Ella es Concepción Rodríguez González, que viene en representación del Gabinete de Estética África Ibiki y luce una fantasía de Jonathan Suárez titulada Bajo la Luna del Nilo. La Luna del Nilo. Son las mujeres de Babilonia las más ardientes que el amor crea. Tienen en alma samaritana, son por su fuego de Galilea. Cuando suspiran voluptuosas, el Babilonia muere de amor. Y cuando cantan, ponen sus besos en cada nudo de su canción. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Babilonia que marea. Ahí va, ahí va, ahí vámonos pronto a judea. Ahí va, ahí va, ahí va. Ella es nuestra candidata número 5, Concepción Rodríguez González, que viene en representación del Gabinete de Estética África Ibiki y luce una fantasía de Jonathan Suárez titulada Bajo la Luna del Nilo. Como las hembras de Babilonia, no hay otras hembras tan incitantes. Arden sus ojos de amor la llama, buscan sus labios de sus amantes. Y despedimos a la candidata número 5, Concepción Rodríguez González.